Esta central eléctrica está ubicada en Alemania Oriental y lidera la transición hacia la energía verde. Su meta es reemplazar los combustibles fósiles contaminantes por hidrógeno sin emisiones en solo dos años. Y sería una de las primeras del mundo en hacerlo. Estamos firmemente convencidos de que el hidrógeno jugará un papel fundamental en el futuro. Estas instalaciones representan un ideal de sistema energético compartido por los legisladores de todo el mundo. El hidrógeno limpio es perfecto para lograr nuestro objetivo de neutralidad climática. ¿Pero acaso este sueño implica un costo demasiado alto? A decir verdad, sin ayuda financiera no tenemos los recursos necesarios para convertir estas operaciones de gas natural en una de hidrógeno. Creo que nos estamos poniendo restricciones y eso hace que sea imposible lograr la neutralidad de carbono a corto plazo. El cambio climático representa un gran problema que necesitamos solucionar. Y de pronto surge esta alternativa que parece cumplir con los requisitos. Es difícil instalar bombas de calor o cambiar los autos de las personas. Pero el hidrógeno parece una solución sencilla. El hidrógeno es un gas que muchas empresas y gobiernos consideran como una alternativa al gas natural y que permite que se utilice la misma infraestructura que ya está en uso. Los gobiernos buscan acelerar el desarrollo de esta tecnología. Se espera que este año los subsidios superen los 360 mil millones de dólares a nivel mundial. Esto es 71% más que en 2022. Pero aún podría no ser suficiente. Europa pretende aumentar la producción a 20 millones de toneladas para fines de esta década. Pero Bloomberg ENF estima que solo alcanzará 2,8 millones. Uno de los obstáculos principales es que hoy el hidrógeno verde cuesta tres veces más que el gas natural. A simple vista el hidrógeno parece ser la solución de cara al futuro. Pero al analizarlo de cerca, vemos que los plazos de desarrollo son prolongados y los costos muy elevados. Además la tecnología aún presenta fallas en muchos sitios y eso impide que se implemente. Hace algunos años, se eligió la pequeña ciudad costera de Redcar en el noreste de Inglaterra para llevar a cabo un experimento piloto de calefacción con hidrógeno. Quienes están a favor buscan que se usen plantas de energía y para calentar los hogares, que es otra fuente de emisiones. Si bien el experimento iba a comenzar en 2025, Northern Gas Network decidió cancelar el proyecto después de que los vecinos demostraran un gran rechazo durante meses. Argumentaron que no había suficiente hidrógeno como para poner en marcha el plan, pero en realidad el proyecto estaba destinado al fracaso desde un principio, ya que no se había preparado a la comunidad para aceptar ese cambio. Me enteré del ensayo de Redcar por medio de folletos. Y hubo publicidad puerta a puerta. Al principio sonaba muy prometedor. El atractivo principal de la propuesta era que nos ofrecían calderas, cocinas y electrodomésticos nuevos para el hogar. Pero la situación se volvió preocupante tras la falta de respuestas claras y concretas. El hidrógeno es un gas peligroso que podemos manejar de forma adecuada en entornos industriales. Pero eso requiere una enorme cantidad de precauciones de seguridad. En el caso de Redcar, NGN explicó que iba a usar un sensor de hidrógeno en lugar de perforar las paredes de las viviendas. A la mayoría de los especialistas en hidrógeno les preocupa la idea de que se pueda introducir el uso de este gas en los hogares del Reino Unido. No es que estamos en contra del progreso. Pero todos sabíamos que no se habían hecho las pruebas correspondientes para su implementación. Es bastante ofensivo que pensaran que no reaccionaríamos, que íbamos a quedarnos de brazos cruzados y darnos por vencidos. Todo esto demuestra lo que puede suceder cuando una comunidad trabaja unida, se mantiene firme y les exige a las autoridades que en verdad escuchen y consideren lo que tiene para decir. ¡Tomen eso! Eso es. Lo que sucedió en Redcar nos enseña que es esencial involucrar a las personas desde el principio, ya sea que se trate de bombas de calor, de gas hidrógeno o de cualquier otra cosa. No puedes implementar algo sin antes dialogar con la comunidad para lograr que apoye el proyecto y se genere confianza. Se han realizado 58 informes independientes y todos coinciden en que el hidrógeno no tiene un impacto relevante o útil en los sistemas de calefacción. Y eso hace que nos preguntemos por qué se sigue impulsando tanto. El respaldo a través de subsidios gubernamentales es un fenómeno algo reciente. La iniciativa no surge de los expertos en energía que no pertenecen al sector del petróleo y el gas, sino que es la industria misma que se encarga de promoverla. Robert Howard investiga cuán sostenible es en realidad el hidrógeno y eso ha provocado una reacción negativa desde la industria del petróleo y el gas. Existen varios tipos de hidrógeno. Si bien el hidrógeno verde proviene de fuentes renovables, representa apenas el 1% del total. Gran parte del hidrógeno que se produce hoy es un subproducto de los combustibles fósiles, lo que libera gases de efecto invernadero. El hidrógeno azul aún se considera limpio, pero se produce a partir del gas natural y solo se captura una fracción de las emisiones. La industria del petróleo y el gas posee un gran poder sobre nuestro entorno. Es un sector muy influyente. Hay un historial documentado de décadas de engaño y desinformación que intenta hacerle creer a la población que el cambio climático en verdad no existe. Pero la industria sabe que es real y que son las empresas del sector las responsables de esa situación, aunque se quiera pretender lo contrario. El hidrógeno azul es un producto poco amigable con el medio ambiente, ya que su huella de carbono es más significativa que la de la quema de gas natural. En los últimos años, las grandes petroleras se interesaron por el hidrógeno y comenzaron a invertir de forma considerable en el desarrollo de esta tecnología. En 2018, Shell, Total Energies, British Petroleum y otras grandes empresas crearon una iniciativa que se conoce como el Consejo del Hidrógeno. Esta organización es muy importante para las fuentes de ingresos de las grandes compañías de la industria del petróleo y el gas. Por lo tanto, cuando se pone en duda y se cuestiona si deberíamos usar ese tipo de combustible, resulta ser un asunto problemático para estas corporaciones involucradas. ¿Me entiendes? Se están destinando miles de millones a una tecnología que puede empeorar la crisis climática. Y estamos en un momento crítico. Parece que 2024 será el año más caluroso de la historia. El cambio climático está empeorando los efectos del clima extremo en todo el planeta. Y la gente lo nota. Muchos políticos buscan respuestas ante el cambio climático y la gente joven las exige. Pero algunas soluciones son difíciles de implementar. Si las opciones son complicadas, requieren sacrificios y son costosas, es mucho más fácil decir que la solución es el hidrógeno. Ya sea que funcione o no, lo sabremos dentro de una década. Pero lo cierto es que no tenemos décadas para alcanzar el cero neto. Si el hidrógeno no se vuelve más barato, deberíamos replantear nuestras políticas climáticas. No hay forma de llegar a la neutralidad de carbono sin recurrir al hidrógeno limpio. Pero hay que ser realistas. Lo llaman la navaja suiza de la energía porque es un gas muy versátil. Pero al igual que sucede con esta navaja, aunque puedas usarla para distintas tareas, como cortarte el cabello o untar pan, no es el utensilio que elegirías para ello. Aunque el hidrógeno puede ayudar a alcanzar el cero neto, un enfoque más práctico aceleraría los resultados. Hace 10 años decidimos reemplazar la caldera de gasoil que teníamos y colocamos estas bombas de calor geotérmicas. La inversión inicial fue algo costosa, pero en este tiempo desde que las instalamos, ya hemos recuperado todo el dinero. Aquí en el estado de Nueva York, la principal fuente de emisiones de gases de efecto invernadero es la energía que se usa para calentar los hogares y edificios comerciales. Una vez operativa, la planta de hidrógeno de Leipzig tendrá dos turbinas que producirán 62,5 megavatios cada una. Pero eso apenas llegará a cubrir lo que se necesita. Desde Alemania estiman que harán falta hasta 10 gigavatios para alcanzar el cero neto. Y la construcción de la infraestructura para el hidrógeno implica un gran riesgo. Estamos avanzando muy lento y no podemos permitirnos perder años evaluando una tecnología que podría no utilizarse. Creo que lo que está en juego aquí es la neutralidad de carbono. Y según los resultados de nuestra investigación, no hay un plan B. Las opciones son el hidrógeno o los combustibles fósiles. Las opciones son el hidrógeno o los combustibles fósiles.